Morococha La nevada está cayendo y mis ojos van llorando al cantar este guaynito, morococha, tierra de mi vida La nevada está cayendo y mis ojos van llorando al cantar este guaynito, morococha, tierra de mi vida Mis amigos los mineros que ayer fueron no se encuentran ¡Ay qué tristeza y desolada! Poco a poco estás quedando Para Víctor Valdeón Dávila, el minero de los Andes Nos vamos a Maturcana, San Mateo, Casapalca y La Orolla No llores mi hermano, no llores Tus riquezas te robaron, tus paisajes maltrataron Y ahora te están abandonando, morococha, tierra de mi vida Desde donde yo me encuentro, siempre te estaré recordando Hoy que en tu suelo sagrado Conocí a mi hija opinita Con cariño para Eugenio Puente Yuribirca y Don Clemente Camavirca Aria Morococha vieja y nueva Busquio cocha y San Florencio Lugares donde he vivido Nunca podré olvidarlo Morococha vieja y nueva Aunque a Dubas, alfamina Lugares donde yo he pasado Nunca podré olvidarlo ¡Nunca! Vamos compadre a Ligio Moreno Con sentimiento ¡Toca, toca!